Entonces, el hecho de que programas de acción social, como el Programa de Educación Abierta, se haya podido llevar a dos sedes diferentes, es un reflejo del compromiso que existe desde la acción social de estas sedes con la población con la que están atendiendo. En un principio hablábamos de que el poder abrir el programa en estos procesos de regionalización había implicado atender algunos de los distritos con menor índice de desarrollo humano en el país. Por ejemplo, cuando vos ves, por ejemplo, que Golfito atiende población que viene de Alto Conte, que viene de comunidades, de pueblos autóctonos, cuando ves que hay personas desde Zambito de Cotobrus que se desplazan hasta la sede del sur para poder llegar a las clases. Entonces, son personas muy comprometidas que están tratando de salir adelante, pero que no logran encontrar espacios en el contexto que les permita obtener las herramientas que necesitan para poder salir adelante o para poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces, esta población es la población que se está atendiendo a través de regionalización. Regionalización lo que está haciendo en alguna medida es llegar a aquellas poblaciones más vulnerables de las más vulnerables. Entonces, creo que eso valida en alguna medida este tipo de experiencias y también nos ayuda a comprender la importancia de que la universidad mejore los caminos que existen para que presupuestariamente hablando, la totalidad de los espacios que forman parte de la universidad puedan llevar a cabo este tipo de estrategias y puedan tener este tipo de proyección hacia la comunidad.